Pasaste ayer La noche cerca de mí, como llama de amor Rosario, toda la luz del mundo Parece que se fundiera en ti Te vi pasar como un rumor viajero Y quise hablar para decir te quiero Rosario, eres rayo de luna ¿Qué pasa queriendo florecer? Rosario, provoca Mi vida, besar tu boca Pasaste ayer como brisa fugaz Y me quedé con tu dulce mirar Después te vi una clara noche Cerca de mí, como llama de amor Rosario, toda la luz del mundo Parece que se fundiera en ti Te vi pasar como un rumor viajero Y quise hablar para decir te quiero Rosario, eres rayo de luna ¿Qué pasa queriendo florecer? Rosario, provoca Mi vida, besar tu boca Rosario, provoca Mi vida, besar tu boca Mi vida, besar tu boca Mi vida, besar tu boca